¡Hola! ¿Qué tal banda youtubera? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a este nuevo video de Comicland TV. En esta ocasión les vamos a hablar sobre nuestra visita a la Feria Internacional del Libro 2017. Así es Jorge, la Feria del Libro de Guadalajara es un evento editorial multitudinario. Es la feria del libro más grande de América Latina, ¿lo sabías? Así es, y como han venido haciéndolo durante varios años, organizaron un salón del cómic. Mucho material interesante e independiente, que la única forma de conocerlo pues es aquí en la Feria del Libro, que ellos te platiquen y te muestren qué es lo que hacen. Y también muchos amigos ya que tenemos, Jorge, independientes de aquí locales de Guadalajara y de todo México. Chequen las redes sociales de los diferentes actores de las diferentes editoriales independientes, ya que vale la pena darles una revisada, checar sus trabajos. Así es, pues vamos a recordar, Jorge, lo que vimos en la Feria del Libro. Amigos de Comicland, nosotros seguimos en la fil, estamos en el salón del cómic y la novela gráfica. Estamos en el stand de Ecuador, porque de varios países nos visitan, varios compañeros que les gusta todo esto del cómic, varios creadores. Y tenemos aquí a Daniel, que viene directamente de Ecuador. Daniel, ¿qué te parece esta Feria del Libro? Hola, ¿qué tal? Bueno, es la primera vez que visito la Feria del Libro y realmente es impresionante, pues hay muchísima gente, creo que hay mucho contenido de todo tipo, de todo género, para todas las edades. Entonces realmente creo que es un evento que es lo que se escucha, que es internacionalmente. Daniel, y platícanos de tu trabajo, ¿qué es lo que nos traes? Bueno, hemos venido con un colectivo que se llama ICAN, que ha tratado de recopilar varias obras del cómic ecuatoriano, pero especialmente hemos venido para fortalecer un proyecto que se llama Chancay. Chancay es un proyecto de serie animada en realidad, que hoy está abordando nuevas plataformas como es el libro infantil. Otra de las cosas interesantes de este libro es que es un libro que está planificado para generar empatía hacia personas con discapacidad, dado que el protagonista de la historia es un niño que no tiene un brazo. Entonces es un libro que está construido con algunas dinámicas lúdicas que lo que pretenden es hacer que los niños se pongan un poco en el rol de una persona con discapacidad. Y por otro lado, fortalecer al protagonista en su imaginario, es un niño muy imaginativo que siempre está viviendo muchas aventuras. Y eso es lo que hemos venido a presentar ahora aquí en la fila. Oye, pues bienvenidos, de verdad que está, me di ahorita una vuelta y está muy impresionante el trabajo que hacen en Ecuador. Y digo, debido a la distancia, a la lejanía, ¿tienen alguna red social o algún lugar donde podamos ver más del trabajo de todos ustedes? Sí, de hecho, por ejemplo, este proyecto que se llama El Capitán Escudo, es un proyecto que ya tiene por lo menos unos 10 años, entonces tiene un público muy extenso. Si lo buscan como Capitán Escudo en las redes o como Zona Acuario, van a poder encontrar mucho de esta obra, que también es una obra que ha tratado de proyectarse así una serie animada, así que es un, digamos, un proyecto que ha ido escalando en estos 10 años que tiene un público. El Capitán es un colectivo nuevo, así que no por el momento no tenemos una red, pero creo que al menos estos dos, los ganchos más fuertes y más representativos. Claro, pues muchas gracias. Muchas gracias por tiempo, muchas gracias por traernos todo esto aquí a México. Y vamos a seguir dándonos una vuelta por la fil, amigos. Gracias, Daniel. Amigos, seguimos en la fil, estamos con dos jóvenes creadores de la Ciudad de México, ya probaron las tortas ahogadas de aquí de Guadalajara, de lo que se han perdido, pero bueno. Ni cómo salir. Vienen, ni cómo salir porque están, pues aquí todo el día está lleno. Bueno, ya no, cuando vean, supongo que ya no vamos a estar acá. Platíquenos, por favor, ¿qué es lo que nos traen aquí a Guadalajara? Bueno, mi nombre es Rodrigo Morales, vengo de la Ciudad de México y ahorita lo que traemos son tres cómics. El primero es un cómic dirigido para todo público, específicamente para los niños, que es algo que sí se necesita un poco en la industria. Se llama Las leyendas de Paus y trata sobre un gatito negro que sus compañeros al relacionarlo con la mala suerte no lo dejan ser caballero, entonces tiene que ganar ese título. Y este que sacamos para La Mole, en la Ciudad de México igual, y son tres historias cortas de horror. Entonces explora un poquito la diversidad de temáticas. Esta es mi novela gráfica, el trabajo más grande que he hecho, Selina de Red Velvet, y habla sobre una banda de chicas que busca su primer contrato musical, pero a la vez se enfrenta a vampiros. Ay, suena muy bien. Ahorita le vamos a echar una ojeada y... Yo principalmente traigo el proyecto de Pepe Pesadillas, que es cómic para niños, está totalmente a color y es de un niñito que ayuda a las personas cuando tienen pesadillas y es acompañado por alebrijes. Cada numerito tiene relación con la cultura mexicana y cada que termina un episodio tiene jueguitos con actividades. Ahorita tengo el pasta dura con el que intule los cuatro numeritos que hemos sacado hasta el momento, incluido el especial de Día de Muertos. Y también traigo la novela gráfica de Niña Piñata, que es tal cual una historia larga de una niña que descubre, bueno, vive en un mundo de piñatas, descubre que tiene dulces en su interior y a raíz de ello se vuelve como caníbal. Entonces, a lo largo de su historia se enfrenta a siete personajes que representan los pecados capitales. Muy interesante. ¿Y dónde podemos vernos? ¿Redes sociales? ¿Podemos ver su trabajo en algún lugar? Sí. En Facebook estoy como Roy Morales y en Instagram como Roy Morales Ilustrador. Y bueno, en Facebook yo estoy principalmente como Joshua Hernández o como Pepe Pesadillas, pueden encontrar la página. Ahora saliendo un poco, me imagino que ustedes van con su trabajo a varias convenciones de cómics, pero al estar en un foro aquí como La Fil, que le den la importancia que siempre ha tenido el cómic, ¿qué les parece? Pues creo que es una buena oportunidad para que la gente empiece a acercarse un poco al cómic que estamos realizando, no por el hecho de que sea mexicano, sino que creo que pueden encontrar una gran variedad de propuestas, no solamente lo que son los superhéroes, que es lo primero que, como lo que ataca la gente cuando escucha cómic, sino que realmente pueden encontrar historias muy interesantes, digo, no solamente aquí, sino con los demás compañeros. Sí, bueno, es la oportunidad perfecta, digámoslo, para los autores nacionales de estar creciendo paso a paso. Este espacio tal cual del primer salón del cómic, la novela gráfica, se había estado buscando desde hace mucho tiempo. Entonces, es el fruto del esfuerzo de los independientes tal cual, de espacios que se han estado buscando y batallando sobre la marcha, ¿no? Entonces, sí, es realmente un gran avance a comparación de otros años. Pues les deseamos mucho éxito, que sé que lo van a tener, están muy interesantes historias y muchas gracias por darnos esta pequeña entrevista y pues los vamos a seguir en sus redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.